Chicago, Estados Unidos, Ben Simmons firmó 32 puntos incluyendo los tiros libres que marcaron la diferencia a 5,6 segundos del final. Joel Embiid sumó 30 puntos con 13 rebotes y los 76ers de Filadelfia remontaron una desventaja de 5 puntos en el último minuto para vencer por 116 a 115 a los Bulls de Chicago. Simmons también repartió 11 asistencias y recuperó 7 rebotes en la sexta victoria seguida de Filadelfia. Los 76ers también rompieron una racha de 4 reveses como visitantes. Bobby Portis registró un récord personal de 38 puntos y Zach Lavinia añadió 23 para los Bulls. Chicago ganaba 115 a 114 y con la posesión a falta de 8 segundos para el final, pero Embiid desvió el saque de un balón y provocó su pérdida. Simmons lo recuperó cerca de la mitad de la cancha y recibió una falta de Denzel Valentin. No perdonó al meter los dos tiros libres, con información de Apen esta nota, 76ers de Filadelfia Chicago Bulls.